Música Tras la búsqueda del Dios verdadero, recibió cualquier enseñanza que le pudiera mostrar el amor de Dios. Hasta que un día todo cambió, porque el diablo le habló. Soy Emily Marín, esto es Diálogo con el Pastor, y hoy conoceremos la vida de Justo Díaz. Bueno, mi niñez fue un poco dura. Dura porque nosotros, yo tendría como algunos 12 años cuando mi madre murió. Y enfrentamos pues un largo camino duro. Para recogerlo pues, es cuando nosotros tendemos nuestra madre, quedamos huérfanos de madre. Entonces la cosa no es fácil, y para el que no tiene a Cristo, es mucho más fuerte todavía. Me tocó trabajar de la edad de 7 años, un niñito, trabajar. Y estuvimos fuertemente trabajando, todavía como dice la palabra. Mi padre trabaja, yo trabajo. Hasta el momento trabajamos, y seguimos trabajando hasta que el Señor venga. Bueno, como uno no tiene ese conocimiento pues, aunque uno quiera ser, pues hay que a mí, me conocían como justo. Hablaban, daban testimonio de mí, pero uno no es justo si no es justificado con la sangre del colero. Y nosotros, pues yo me convivía a hacer muchas cosas malas, porque en verdad aún respetaba a las mujeres, a las muchachas, las respetaba. Vení, entonces adiós y las respeto. Pero, siempre hay cosas en nosotros, que en medio de su juventud, pues, uno hace cosas. Pero, lo que hacía era, jugaba dominó, jugaba truco, jugallo, me la pasaba en gallera. Hasta que, llegué al conocimiento de la verdad, del evangelio de Jesús. Yo pensé que el dominó no era malo jugarlo. Y un día le dije al Señor, Señor, si eso es malo jugar, dime que me levante. Estaba jugando dominó, y el Señor me dijo, levántate de ahí. Ya sé que eso era malo. Tenía esas cosas en mí. Me interesé por buscar a Dios, pero de alguna forma, en mi opinión. En mi opinión. O sea, yo quería conocerle a Dios más, pero no me acercaba al evangelio. Me interesé por conseguir una Biblia, que no fue la Biblia de los testigos de la Reina Valera, cristiana. Sino una Biblia porque los testigos de Dios, no es porque yo la busqué, que sea, que me la dio un testigo de Dios, no. Sino que la encontré por mis propios medios. Y me puse a leer la palabra y vi, pues, allí que verdad Dios existía, que había que buscar a Dios. Por eso es cuando le estoy diciendo que llegaron los testigos de Iván. Allá yo los recibí. Tuvieron unos meses. Yo me empapé en la Biblia leyéndola de acuerdo a lo que podía entender. Y cuando ellos llegaron a la mena clase, de que yo le pregunté con respecto al Espíritu Santo. Yo le dije que eso no existía. Y que el hijo tampoco, que teníamos que buscar al padre. Ahorita sí ellos están predicando esto, pero le estoy hablando de, ¿qué le digo? De 30 años atrás, de 35 años atrás. Y, pero yo seguí con la Biblia y seguí escrutiñando la palabra de Dios. Con deseo de... Y me arrodillaba delante de Dios. Y le decía que si estaba equivocado, que me dijera dónde ir. Hasta que fui al hospital, como te dije. Yo fui hospitalizado por una enfermedad. Estaba un hombre hospitalizado allí. Y ahí, tres tumores malignos tenía en su garganta él. Un evangélico, un pastor, pentecostal. Había fundado una obra por Maturín. Y el hombre estaba descarriado. Sufrió un cuerpo muy duro. Y cuando yo me acerco a hablar a él en la palabra, él empezó a llorar. A llorar, pues, porque una piedra le estaba hablando. Y empieza... Porque cuando yo estoy predicando, un señor mayor se acercó y me pregunta, ¿a dónde te estás congregando? Y yo le dije, ¿en ninguna parte? Y le dijo, vaya a la iglesia más cercana y congreguese. Una iglesia pentecostal y congreguese. Y la iglesia más cercana que estaba allí era la del pastor Frank Campos. Pero aún así no hice caso. Por los momentos, momentáneamente no hice caso. Es cuando... Entonces, yo también estoy por un aseo operado. Y a mí me operaron de mis almígdalas. Tenía cáncer en mi garganta. La operación no bastó, no... A los cinco meses de haber sido operado de mis almígdalas, me brotó el cáncer otra vez. Y ahí sí, ¿verdad? Que estaba mal. Y yo... Este... Acudí a las iglesias. Porque ya había encontrado en la palabra que dice, pondrían las manos dos enfermos y se harían. Y iba a los cultos y a las campañas, pero no para entregarme. Porque yo tenía una forma de creer en Dios. En esos tiempos que brotó la enfermedad, mi esposa me dice, Mira, ¿qué tiene? Yo no... Yo le estaba mintiendo a mi esposa. A pesar de que yo no era mentiroso. Pero ahí le mentía. Y yo no tengo nada. Y me dice, ¿qué tiene? Nada. Hasta que ella me obligó. ¿Por qué te parás a las tres de la mañana? ¿Por qué no duermes bien? ¿Por qué esto? Y le digo, bueno, tengo esto. Es cuando se aparece la campaña. Y el domingo... La campaña empezaba un lunes. Y el domingo se endemonió el hombre. Frente de mi casa. Como yo leía las palabras, yo dije, va a salir de ahí en el nombre de Jesús. Nadie se le acercaba al hombre. Nadie. Tenía una bombona que iba a prender en la casa. Y estaba andiabla, el hombre. Masticaba piedra, así como algo que... Y yo fui. Y le dije, tú vas a salir del cuerpo. Y él me dijo, tú no me puedes echar de aquí porque tú no eres evangélico. Tú y toda tu familia son unos desgraciados. Tú no eres evangélico, me dio el demonio. Y yo capté de que yo digo, concha, el demonio me dio el dato. Porque me predicaban los evangélicos, me predicaban los hermanos, las hermanas. Y yo no quería, pues, entender veniéndose a Dios, a pesar de que leía la conada. Arrepentí al demonio, el demonio se fue y después mandé a buscar el pastor. Y el pastor vino y el demonio lo había ido. Pero desde ahí empecé a ver que tenía que recibir al Señor Jesucristo. El anhelo en el corazón de Justo era tan grande que, sin saber lo que hacía, oraba y predicaba a los enfermos. Y también por los endemoniados. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un alma, todo ser humano, que es espiritual y anhelo a lo espiritual. Unidos al Señor Jesucristo. Cuando muchas veces no podemos hacer algo por alguien, yo lo entendía así, Dios lo podía hacer. Por eso oraba, por eso ayunaba, bendito sea Dios. A pesar de que no tenía ese pleno conocimiento, a pesar de que no era cristiano. Yo buscaba la forma, porque había veces que no era que le diera una arena pan. No era que, bendito sea Dios, le diera por lo menos un dinero para que suplir, sino que iba más allá. Y yo sabía que, y pensaba que Dios es todopoderoso y que Él puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, me acercaba a Él tratando, bendito sea el Señor, de que Él hiciera por mí. E hicieran lo demás, bendito sea el Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, que ya es el plan de Dios que Dios tiene con uno. Anhelo, ¿verdad? Yo leí una Biblia, la Biblia, una vez, una noche, y Dios me tocó. A través de la palabra, ya estaba acercándome ya para aceptar a Cristo. Yo leí la Biblia y me metí tanto en el apocalipsis. Y yo tenía un negocio en el mercado. Y cuando yo iba al mercado, el otro día, yo temblaba así. Yo sentía que todo temblaba, que todo temblaba, todo temblaba. Y que todo aquello que yo había leído en la noche, mi cuerpo lo había absorbido. Y que tenía una necesidad tremenda que no la podía saciar con nada, sino con la palabra de Dios. A pesar de que yo oraba por los enfermos, hermano, antes, tenía eso, orar por los enfermos. Esa vez no fui prácticamente a orar yo por ese enfermo. Fui por mi enfermedad, porque iba a ser operado también. Ya me habían detectado y tenían que operarme. Y me encuentro con este Señor y aprovecho de predicarle la palabra. Allí, y de orar por él. Le hablé la palabra. Le hablé y después cuando el hombre empezó a llorar, el hermano, empezó a llorar y a llorar y a llorar, yo me acerqué a darle otra palabra. Pero era tan... Bueno, que no sabía, pues, era inexperto, que yo le dije... Concha, le disculpa, le estaba llorando por esa predicación. Y me hizo señal que sí. Le dije, discúlpame, mi intención es ofender. Cuando él subió a piso fue que oré por él. A pesar de que justo oraba y leía la Biblia seguido, no había dado el gran paso. Dios tenía planes espectaculares para él. Así, él no lo entendiera. Ya volvemos con más de Diálogo con el Pastor. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal. Con Jason Osorio en Conexión Deportiva. Todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2 y 30 del mediodía. Por usted va internacional. Más deporte. Más bendición. Cuando su comunidad se levantó y había una guerra entre sus vecinos, justo oró y le pidió a Dios que interviniera y lo ayudara a resolver todos estos problemas. Dios tenía solo 24 horas. Y como le conté, yo no sé, nunca di motivo. Si más bien nosotros hacíamos bien, toda la gente que necesitaba. Como yo trabajaba en el mercado, ¿sabes que en el mercado uno mueve el dinero? Diario, pues. Mucho o poco, pero uno mueve. Y siempre iban a la casa con necesidades. Y nosotros suplíamos, tanto con dinero como comida, pues, venidos al Señor Jesús. Pero a ellos no les cuadraba, era, porque prácticamente era la envidia, pues. Como yo no estaba como ellos, bebiendo, fumando, jugando a trucos con ellos, dominó, a pesar de que jugaba, pero no me sentaba con ellos porque ellos agarraban y se ponían a jugar un lunes y terminaban un miércoles de jugar. Y entonces, si tenían para seguir tomando, seguían. Una semana sin trabajar, tomando. Entonces, no me convenía, pues, de estar con ellos. Como no llegué a eso con ellos, entonces ellos prácticamente se rebelaron contra mí. Y me llevaron, pues, a tomar esa decisión que yo, este, tomé con los vecinos ese problema. Yo le di al Señor de rodillas, porque estaba ese día, era un día viernes, que estaba allí con... Estaba trabajando. Mi esposa salió el viernes, como la una, temprano, pues, salió para la parte donde estaba mi hermana. Y yo me quedé trabajando en la casa. A mí siempre me ha gustado trabajar. O sea, empezaron la gente a faltar menos respeto. Un poco de mujeres y hombres tomando. Y yo, para evitar cosas, yo me metí para adentro. Cerré mis puertas. Prendí el televisor. O, bueno, antes de prender el televisor, yo cerré mis puertas y me puse de rodillas a pedirle a Dios. Le dije al Señor, si verdaderamente Tú eres real y no quieres que yo pase por cosas que Tú no quieres, entonces arreglame este problema, pero yo te voy a dar 24 horas para que Tú me arregles este problema. Porque si no me arregla este problema en 24 horas, entonces yo sí voy a poder arreglarlo. Le dije al Señor. A las 23 horas, 22 horas, vino mi esposa de la chara con mis hijos. Ella me trajo comida y me trajo un jugo y mandó a comprar un hielo con mi hijo. El niño tenía una edad de 9 años. Ella lo manda a comprar hielo para dame el jugo. Y cuando ella llega a la parte, él llega a la parte, le está comprando el hielo, entonces uno de las personas le dio un cocornazo a mi hijo. De aquella broma me, cuando él llegó llorando a la casa, esa cosa a mí me subió allá y acá. Y yo le di al Señor. Te pedí que me arreglara este problema en 24 horas, pero como no lo pudiste arreglar, yo voy a arreglarlo yo por mi propia cuenta. Y salí a buscar el hombre, porque era el primero que iba a caer. En verdad que iba mal, bailado. Y me fui al sitio, a la parte, porque era cerquita donde estaba. Y cuando le voy a dar, sentí la voz de Dios, oí la voz de Dios, que me dijo, no le dé, no, 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 no. Esa voz entró en mi oído y invadió todo mi cuerpo, bendito sea el Señor. Aquella ira desapareció de mí momentáneamente. Y se fue, bendito sea el Señor, porque estaba sintiendo por primera vez ese poder maravilloso del Señor, bendito sea Dios. Llego a mi casa. Me regreso, llegué a mi casa. Y cuando llegué a mi casa, estoy un poco relajado. A una vecina que ahorita es cristiana ya también. Es un hermano en Cristo, lo entregamos nosotros. Y yo, yo estoy en mi casa, y ella me dice, hermano, ella no era cristiana. Pero yo me decía a mí, el hermano mayor, porque nos conocimos ahí, pues, su esposo, yo, y nosotros. Y ella me decía, hermano mayor, pero no era que éramos evanélicos ninguno. Y entonces, ella me dice, hermano mayor, ahí viene, este, esa gente viene, y vienen con cuchillo, y vienen con esto. Oye, Dios, cuando esa mujer me habló así, hermano, se me fue la voz del Señor. Aquella tranquilidad que vino a mí, cuando Dios me habló, se me fue. Y entré para adentro otra vez, me volví a arreglarle ya. Le dije, Señor, te pedí que me arreglara esto, no por parte, sino de una vez por todas. Ahora empieza mi parte, la función mía, le dije adiós. Y agarré el almohamiento y salí para afuera, y me senté ahí en una piedra de amolar, un machete, me senté ahí. Y venían. Y cuando ellos llegaron, llegó el primero a la casa. El hombre llegó con un tono bajo, y de ahí mismo yo lo pude entender. No vino con voz altanera, nadie, sino que llegó él solo. Y cuando ese hombre llega a la casa, que toca la puerta, le dije, cuidado con lo que hablas, porque no respondo por ti. Cuida de tu boca, porque yo en mi casa no sé, hice grosería. Y tu boca es pura grosería, así que cuidado que estás en mi casa, o frente de mi casa. Y me dijo, Señor Justo, quiero hablar con usted algo. Hay algo que no es malentendido y quiero. Me dijo, te pido perdón por algo también. Oye, cuando ese hombre abrió su boca, que me dijo, te pido perdón. Ahí mismo vino la voz del Señor, o sea, oí, o sea, cuando Dios me dijo, no lo de, no le de, no le de. No lo hagas, no lo hagas, no, no, me dijo el Señor. Oye, y cuando ese hombre habló, yo me quedé paralizado, me quedé sorprendido por la forma que él habló, porque no estaba hecho hablar así. Y me dijo, Señor Justo, quiero decirle algo. Quiero que oiga por mis labios, que le vine a pedir perdón. Las cosas, le dije pase, pasó para allá. Y me dijo, mire, tantas cosas que han pasado, Señor. Y hoy, en este día, es que yo vengo a ver que nosotros somos un poco de gente mala. Y usted sirviéndonos y nosotros haciéndole daño, entonces, a Dios. Pero te prometo hoy, que más nunca vas a oír ni ofensas, ni acusaciones de parte nuestra, porque hemos entendido quién es usted, venido hacia Dios. Justo recibía señales, una y otra vez, de que Dios amaba, lo escuchaba y le respondía. Y él aún no tomaba la gran decisión de darle su corazón a Dios. Bueno, ella, por la enfermedad, ella fue a visitar una tía de ella que vivía en el barrio donde yo vivo o vivía. Y ella se enfermó, ella, casi la tía. Y yo me acerqué a ayudarle, pues. Ayudarle en algo que ella necesita, por una medicina. Y yo era así. Y me acerqué, pero sin ninguna intención de que yo, no, venidos al Señor. Así yo la conocí a ella. Y, bueno, yo le pedí a rodillas a Dios, le rodillé al Señor por mi esposa. Que me diera la esposa. Que me indicara cuál iba a ser mi esposa. Que yo no sabía escoger, que escogiera a él por mí. Y apareció ella. De ahí la conocí a los pocos días, después que ella se sanó. Que ya vimos a darme las gracias, que ya vino a esto. Y tampoco tenía yo intención de nada, ¿no? Sino que, bueno, ahí nos conocimos. Y ya estamos juntos. Ya tenemos 37 años juntos. Gracias al Todopoderoso nos ha mantenido. Ok, a través de mi enfermedad, que iba a las campañas, a los curtos para que me hicieran. Ya la palabra iba, no era mi opinión ya. Si no, estaba cambiando de opinión. Medidos al Señor. Hasta que un día se apareció el Pastor Frank Campo. A la casa. Ando vivía. Venía pasando que él había pedido un permiso. En aquel tiempo la Junta Vecinar, no era Junta Comunal, sino Junta Vecinar. Y yo llego allá. Iba pasando. Y me saludó. Pase. Pasó a la casa. Y yo le pregunto, ¿qué anda por ahí, Pastor? Estaba nuevecito, llegaba allá en el bar. Y él me dijo, concha, le vengo de pedir un permiso. Para tramitar una campaña aquí. Y el presidente de la Junta Vecinar no me lo dio. Y yo le dije, ¿cómo que no se lo dio? Y me dijo, no. Se negó. El hombre era budista. Y yo le dije, bueno, pero él no se lo dio, pero yo se lo voy a dar. Me dijo, bueno, no hay problema. Y yo, no, no se preocupe. Yo representé el barrio también. La campaña la vas a hacer aquí en mi casa. En este banqueado aquí, tú vas a hacer la campaña en mi casa. Él no puede venir para acá. Y si él viene o viene alguien, yo hablo con ellos. Así que no te preocupes. Ahí él me predicó. O sea, él predicó un momento. Hicieron la campaña. Y ya a los tres días de la campaña, un febrero, yo le dije al diablo un día, en la mañana, le dije, hoy me entrego a Jesús, le dije a Satanás, pues no lo reprendo. Hoy, Cristo gobierna mi vida, a los cuatro días. Y como siempre fui persona que me gustó cumplir con mi palabra. Ese día, se fue la luz y todo quedó en tiniebla, hermano. Fue una oscuridad tremenda. Cuando iba a llegar el momento de que pasaran a recibir al Señor. El predicador me estaba entregando y no sabía quién era. Yo le dije, hoy yo le prometí al Señor que me iba a convertir a Jesús. Me entrego a Cristo. Bueno, repite las palabras. Y me entregué al Señor. Bueno, ahí yo conocí al Señor. De tantas predicaciones. Esto de pastor ya es cosa que Dios puede lo decir. Porque yo nunca quise ser pastor, hermano. Nunca anhelé eso. Yo nunca anhelé ser pastor. Y una vez se me ocurrió a mí decirle a Dios, bueno, si me vas a... Me van a no hablar pastor. Pero qué, eso era ya unos días. Porque un hermano me dijo, tú vas a ser pastor. Y yo, no, hermano. No, como muchacho. Hay quien me lo dijo, Mike. Como echando broma así, pastor Mike. Y él me dice así. Y yo le digo, no, hermano, tú, no. Y yo le digo, bueno, si voy a ser pastor, señor, envíame para un río. Le decía al Señor. Así, jugando con el Señor. Y entonces, llegó el momento, pues, yo creo que el llegar a ser pastor, hermano, Dios selecciona a uno. Y el buen comportamiento tal vez habla. Lo mejor que quise dar un buen testimonio en la iglesia, mi pastor puede hablar quién fui yo en la iglesia. Y yo creo que cuando lo que respecta a un pastor, ¿verdad? Para nombrar o para ungir a otro de pastor, yo creo que tiene que ser el testimonio. Era casi el buen testimonio, pues. Vas a poner otro pastor allí, tiene que ser un pastor que él vea que es un pastor. Pero en mi mente nunca estuvo. Yo le pedí a Dios que no me ungieran como pastor. Gloria al Señor Jesús. Y él fue viendo en mí, pues, tal vez el testimonio. Y entonces, cuando él me llama para hacer, para que, eh, anunciame que me iba a ungir como pastor, yo le di a él, pastor, yo no quiero ser pastor. Y le dije, ¿acaso Dios le hable a usted? Porque a mí no me ha hablado. Me dio el Señor. Yo le dije a él, pues, el Señor a mí no me ha hablado, pastor. El Señor te confirmó. Y él no me dio nada. En las reuniones de obreros otra vez, me volvió a hablar. Y me volvió a hablar como cuatro veces, cinco veces. Le dije, pastor, mira, el Señor a mí no me ha confirmado nada. ¿Usted está seguro? Porque yo voy por obediencia. Yo voy por obediencia, por obedecerle, pastor. Pero no, porque Dios me ha confirmado. El día de la campaña, que me van a ungir como pastor, yo estoy esperando los que van a respaldar la campaña. Y un día me dio el Señor, cuando estaba sentado, se bajó tres mujeres, hermanas de un Tais. Y el Señor me dijo, ellas no vienen a la campaña. Ellas vienen a congregarse aquí contigo, me dijo el Señor. Nosotros vamos a tener lucha, pruebas, cuerpos enfermos y todo esto. Aquellos que están, que tienen problemas, ¿verdad? Yo creo que no hay otra solución. No hay otro camino. Yo creo que la solución, tanta gente que está viviendo ahorita problemas igual que los que yo viví y peores. Yo les recomiendo a esas personas que busquen el Señor. No hay otro camino, no hay otra solución. Es verdad que Dios cambia, Dios transforma, Dios bendice, Dios nos socorre, Dios nos ayuda y Dios nos da vida eterna. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, Él los escucha. Justo fue elegido desde el principio, así como tú también eres elegido. Nos vemos en una próxima edición de Diálogo con el Pastor, donde conoceremos la vida de Osvaldo Sedeño. Soy Emily Marín, que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete al canal!